... Lo que estamos reivindicando es que ya el presupuesto para la justicia gratuita era bastante escaso en la anualidad del 2005, los presupuestos para la justicia gratuita están transferidos a la comunidad autónoma, pero es que en el presupuesto del 2016 ha habido una rebaja del 40% en esa partida presupuestaria, con lo cual si ya el turno de oficio estaba muy mal retribuido, pues esa rebaja del 40% va a dejar la retribución prácticamente a precio de muy por debajo del salario mínimo interprofesional con las horas que cuesta dar este servicio a la ciudadanía. Nosotros lo que sostenemos es que en el estado del bienestar y para equiparar a la gente más pudiente y a la gente que no tiene recursos, entendemos que la justicia gratuita es un derecho fundamental, que además está constitucionalmente reconocido al mismo nivel, a mi juicio, que tanto a la sanidad como a la educación, porque el acceso a los tribunales para la gente que no tiene medios es importante, pero eso supone que los profesionales que ejercemos en ese turno de oficio, que tengamos, para que reunamos unos estándares mínimos de calidad, nos debemos considerar dignamente retribuidos. Ya sabemos que, bueno, pues que el turno de oficio nunca va a producir una retribución similar a la que podemos conseguir con nuestro trabajo en nuestros propios despachos, pero que de alguna manera la retribución sea digna y que de alguna manera, pues bueno, esa partida presupuestaria que ha sido recortada, que se supla de alguna manera para llegar a los mismos niveles presupuestarios, al menos con los que contábamos en el 2015. Al mismo tiempo, aprovechar también para reivindicar el tercer juzgado para el Distrito Judicial de Alcañiz, ha habido cuenta de que en este Bajo Aragón histórico, en el Distrito Judicial de Alcañiz, contamos con una población de 50-60.000 habitantes, que es lo que a la población que atiende el Distrito Judicial de Alcañiz, que cuenta con dos juzgados de previdencia y destrucción, frente a 70-80.000 habitantes que quedan en el resto de la provincia, que son atendidos por cuatro juzgados. Tenemos los tres que hay en Teruel, el número uno, el número dos y el número tres, y el de Calamucha. En definitiva, son cuatro juzgados en la mitad sur de Teruel y dos juzgados en la mitad norte. Nosotros entendemos que debe estimarse también y debe considerarse, por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón, la implantación del tercer juzgado en Alcañiz.